La Alcaldía de Pueblo Bello emprendió un cronograma de intervenciones masivas para limpiar y desinfectar calles, plazas y zonas del municipio en medio de las muchas acciones que lideran en contra del coronavirus. Cabe anotar que en esta población hasta la fecha no se ha registrado el primer caso de COVID-19. Esto se debe a un arduo trabajo que ha liderado la Administración Municipal para contener la propagación de la pandemia. Hoy iniciamos el proceso de desinfección en el municipio de Pueblo Bello. Aquí está todo el equipo que se va a encargar de la desinfección en zonas públicas, en los andenes y en las calles. El Hospital Camino Villasol Comarejo, el Ejército, la Policía y este gran equipo que tenemos hoy para desinfectar el municipio de Pueblo Bello contra el COVID-19. Vamos a seguir esa tarea ardua y constante para evitar en este gran plan de contingencia que tenemos para evitar que ese COVID-19 llegue al municipio de Pueblo Bello. De esta manera, estamos trabajando por el pueblo que todos somos.